Hey, he estado todo este tiempo intentando hablar contigo pero no existe forma de comunicarte solo encontré este medio de comunicación para que sepas como me estoy sintiendo en estos momentos esto no es fácil y no creo que pueda continuar aunque sea escríbeme, te amo Ahora que ya no estas, ahora que no te veo Ahora que no te siento en mis noches no paro a pensar